¡Gracias! 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 Y es así como les brindamos un fuerte aplauso Fuerte el aplauso que se escuche para ellos Por supuesto en este marco de la décima edición de Tontekinox Traemos este espectáculo con nuestros amigos del colectivo Yautecame Para ellos un aplauso muy fuerte por favor que se escuche En este día tan especial del Equinox de Primavera Gracias por ver el video Gracias 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 Queremos agradecerles Queremos agradecerles de verdad Queremos agradecerles de verdad a todos los visitantes que están aquí de otro estado quizá de otro municipio Muchísimas gracias por hacer que la economía de la región se pueda por supuesto poner a flote y eso es gracias a ustedes Gracias 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 encabezada por el licenciado Manuel Hernández Vadillo que permite que estas actividades pues sean, sigan siendo parte de nuestra cultura y nuestra tradición ellos son Colectivo Yauté Cámara 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 Cámara